B.E.M. Es el Nova y te resuena Zona Sur A todo ritmo Y se Pasé un par de veces, ya no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Te dejaste tirado y no me amo nunca más Te salió todavía, no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por mucho no me voy a llorar Te voy a tomar Con la tunda te voy a reemplazar El más tunda Pero ni un andigo, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te incluso de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni un andigo, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te incluso de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni un andigo, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te incluso de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Y te olvidaste de las veces De todas las risas y de todas las estupideces Luego del sexo me pedía que te beses Para mi no fueran los los simples meses Me comí la mocha Me comí la mocha y yo lo mismo rocha Y en mi patria es que estás a pa' toda la rocha Y a la anciana como bomba vale Un mes que no hago así a mi vez tengo una party Pero me corté usted Te ya no quiere te perder usted Será mejor perder usted Y si tenés que gozarte Va a ir como vos no va a charri Ni un andigo, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te incluso de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te incluso de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Eddie Renitzpa Dice Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca Ma' Esto es que todavía no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Bueno, ni un andigo, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te incluso de nuevo te parto Pero mi dona no te lo comparto Compre poco Va a punto With that Lo voy a hacer Compref